En el vídeo de hoy voy a estar reaccionando a mi primer vídeo de hace ya tres años Yo no digo nada, pero se avecinan muchas risas Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Lo primero, primerísimo, espero que hayáis tenido una muy 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 feliz Navidad De verdad os lo deseo de todo corazón Deseo que hayáis estado súper bien con vuestros seres queridos Que lo hayáis pasado lo mejor que hayáis podido pasarlo Y que Papá Noel os haya traído muchos regalitos ¿Habéis sido buenas? ¿Habéis sido buenas? Yo se ve que he sido muy buena porque me han traído muchas cosas, muchas Que os enseñaré próximamente en un vídeo porque hay cosas chulísimas De verdad os lo digo Estamos en fiestas navideñas Estamos hartas de comer, de beber, de comprar Muy hartas de comprar Hoy os he querido traer un vídeo divertido a la vez que entretenido Para que estéis ahí espachurrados en el sofá de vuestra casa O en la cama o donde queráis Con el botón del pantalón desabrochado Como todo el mundo O escúchame con pijama calentita Para que te entretengas y te diviertas un rato Sin pensar en comprar Sin pensar en tutoriales Y sin pensar en nada Es verdad que este vídeo lo había visto yo hace tiempo en otras youtubers Pero claro, yo es que no tenía esa experiencia atrás Porque solamente llevo tres años en youtube Y yo decía ¿Y qué les voy a enseñar yo? ¿El vídeo que hice hace cuatro días? Pues no Con lo cual me ha parecido muy interesante hacerlo hoy Porque de un tiempo a esta parte Estoy recibiendo muchos comentarios en ese primer vídeo Porque os genera mucha curiosidad ver cómo fueron mis comienzos Y os tengo que decir una cosa Yo no lo he vuelto a ver Os explico Grabo el vídeo Lo edito Me tiro viendo este careto Pues un día, dos días Mientras lo estoy editando Cuando lo he subido a la plataforma Es decir, cuando lo he subido a youtube Lo vuelvo a ver Para ver que esté todo correctísimo Este vídeo yo no lo he vuelto a ver Y hace ya tres años Realmente no me acuerdo muy bien Solo recuerdo que llevaba esta camiseta Porque además lo he visto en la miniatura Y he dicho Venga va Me voy a poner la misma camiseta Que además es muy cómoda Y voy a ver cómo he evolucionado Yo también voy a verme a mí misma A ver cómo he evolucionado Si no recuerdo mal Aparte de presentarme en ese vídeo Os hice como un pequeño maquillaje No maquillaje Que era lo que yo me hacía habitualmente Yo antes me maquillaba muy muy poquito Siempre me he cuidado mucho la piel Muchísimo Pero maquillaje usaba muy poquito Y por eso realmente también empecé a consumir Vídeos de belleza de youtube O de maquillaje Porque yo quería saber Cómo se maquillaba la gente Qué productos usar Cómo utilizar brochas Y eso fue también lo que me incitó A crear este canal de youtube Me costaba mucho Muchísimo Encontrar gente Que se explicase de forma normal Con palabras normales Y que fuesen de mi edad Porque yo solo encontraba Chicas jovencitas Guapísimas Con un cutis perfecto Con unos parpados perfectos Pues yo no era así Entonces que pasaba Yo intentaba recrearlo Y zasca Pues no podía ser Y por eso Decidí abrir este canal Pero no me enrollo más Me voy a echar así como un ladito Para poneros aquí El vídeo Que lo vayáis viendo Conmigo a la vez Y que podamos recrear Ese maquillaje A ver si he cambiado Mi forma de maquillar A ver si ahora me haría Otras cosas diferentes Porque oye Todo el mundo evoluciona Esto es como los pokémons Hay que evolucionar Y vamos a empezar Con el vídeo Hola a todos y a todas Me presento Mi nombre es Julia Tengo 44 años Bueno Dejadme que paré un momento Porque ya veis Lo tímida que era Pero es que yo jamás Había hablado Delante de una cámara Y si Es verdad que claro Yo empecé Pues como todo el mundo Con tu familia Como suscriptora Que tenía 5 o 6 suscriptores No más Pero realmente Me daba un poco de vergüenza Mi voz tímida Como de niña buena Bueno también me veo El pelo muy corto Y bastante más oscuro Realmente me gusta así Más clarito Creo que me rejuvenece Bastante más Y os comento Que lo que veis Detrás de mi En la pared Es esta misma habitación Es la beauty room Que en aquel entonces No era una beauty room Era una habitación Para que las niñas Estudiasen Y lo que veis De atrás Es una pared pintada Con pizarra No era una pizarra en sí Sino era la pared Que habíamos pintado Con una pintura especial De pizarra Y aquí os quiero decir Una cosa A las personas Que tengáis niños Es súper práctica Esta pintura Muy muy práctica Porque puedes hacer La pizarra Lo grande que quieras Si tienes niños pequeños Va muy bien Pero Cuando quieras Quitarla ¡Wow! No hay quien quite Esa pintura De la pared Tienes que ponerle Un disolvente Un decapante Bueno En fin Nos costó quitar eso Que parecía una puerta negra Parecía la puerta al infierno Bueno nos costó muchísimo Muchísimo Ah otra cosa Os tengo que decir En aquel entonces grababa Sin focos Por eso está grabado Esto en esta habitación Porque estaba grabándolo Delante de la ventana Porque no tenía focos No tenía cámara Estaba grabándolo con mi tablet En vez de tener micrófono Porque tampoco tenía micrófono Lo estaba grabando Con los auriculares Que si tú quieres montarte Un canal de youtube Puedes empezar con lo mínimo Porque se puede Se puede Y aquí está el ejemplo Bueno vamos a seguir Decidí abrir este canal Porque La verdad que nunca Me he maquillado mucho Nunca ha sido de arreglarme Que peinada iba Y cuando realmente decidí hacerlo Buscando por internet Por youtube Había muy poca gente De mi edad Porque si Están pues Todas Grandes youtubers Que Exacto Explican cómo hacer un maquillaje Es súper fácil Súper bien Son todas guapísimas Y todas tienen unos párpados Perfectos Ahora ya tengo 47 Ya tengo 44 años Y no es lo mismo Un párpado de 20 años Que de 44 Ni es la misma piel Pues yo ya tengo Pues manchitas Arruguitas Cuando tú empiezas A usar muchos más productos Y realmente Empiezas a ver ese cambio Y te ves más guapa A ver que no quiero decir Que tengas que maquillarte Para verte guapa Pero sí que es verdad Que cuando tú te empiezas A maquillar Y a sacarle partido A los rasgos Que tiene tu cara Y encima La gente que te ve Te anima más Porque te dice Uy que guapa vas hoy Uy que te has hecho Estás guapísima Y empiezas a consumir Más vídeos Y empiezas a ver Más maquillaje Y empiezas a comprar Y es como Una bola Que se va haciendo Da igual la edad que tengas Yo tengo suscriptoras Que me mandan mensajes Que me dicen Que tengo 60 años Y he empezado ahora A maquillarme Y me está encantando Ole tú Ole tú Pues claro que sí No hay edad Para el maquillaje No hay edad Todo el mundo Se puede maquillar Tenga la edad Que tenga Tenga la piel Que tenga Tenga los ojos Que tenga Cuando empiezas No puedes parar A mí me ha pasado De tener una cajita Con todo mi maquillaje A tener una habitación Entera Podría poner una tienda Con todos los productos Que hay aquí dentro Escúchame Que los uso todo Todos los uso Todos Y me encantan Todos Seguimos Voy a hablar sobre mi punto de vista Aplicado sobre mi piel La edición Deja mucho que desear Lo sé Lo sé Espero que me perdonéis Por si tengo fallos Si estoy un poco nerviosa Muy nerviosa Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Y espero que seamos Una gran comunidad Que yo pueda Y lo hemos conseguido Hemos conseguido Esa gran comunidad Gracias a vosotras Os adoro Hoy os he preparado Un tutorial Muy sencillito Y muy fácil Que es de este maquillaje Que llevo Que es un maquillaje Un make up No make up Simplemente pues Corregimos un poquito La ojera Damos un poquito De color Un poquito de rimel 3 minutos 22 segundos De introducción Demasiado Demasiado Y ahora pongo Pues lo que es La entradilla Os digo una cosa Antes de empezar El canal Tanto mi marido Como yo Estuvimos viendo Tutoriales Y tutoriales Y tutoriales De como crear entradillas De como hacer miniaturas Una pasada de verdad Nos pasábamos horas y horas Estudiando Para intentar hacerlo Lo mejor posible Y os tengo que decir una cosa Para ser novatos No estaban mal Mis entradillas Mis entradillas Me refiero al Al anuncio De mi nombre Y tal Por ahí ni tan mal He cambiado de escenario Porque Como os digo Yo esta habitación La beauty room No se usaba Como beauty room Aquí no tenía Absolutamente nada Simplemente pues que vine A grabar Enfrente de la ventana Y ahora estamos En mi dormitorio Porque es donde yo tenía Mi tocador Con mi espejo de luces Que es simplemente Un espejo cuadradito Con luces Que lo compré por Amazon Y oye De momento Aún lo tengo ahí Y va súper bien Os lo voy a dejar Enlazado aquí En la cajita de información Porque me parece Estupendísimo Y si os fijáis Detrás mía En la cama Hay como un bulto Ese bulto Era mi marido Y diréis ¿Y qué hacía ahí tu marido En la cama Mientras tú grababas? Mi marido en aquel entonces Pobrecito mío Había tenido un accidente laboral Se había roto un tobillo Y le tuvieron que operar Tuvieron que abrirle el tobillo Para ponerle una placa Con tornillos Y pues claro Es que estaba el pobre Que no se podía mover Tenía que pasarse En la vida En la cama O de la cama al sofá Y en aquel entonces Pues estaba en la cama Porque estaba recién operado Y de vez en cuando Vais a ver Como ese bultito Se mueve Pero oye Pobrecito mío Que es que estaba lesionado No pasa nada Seguimos Hola Pues como ya os he dicho Antes Al principio del vídeo Hoy vamos a hacer Un maquillaje sencillo Con muy pocos productos Para simplemente tener Pues un mejor aspecto Mejor cara No vamos a utilizar Base de maquillaje Y veréis que bien Nos queda Pues con muy poquitas cosas Lo primero que hay que hacer Es hidratarse bien Yo ya la tengo hidratada Porque ya me eché Mis productos esta mañana Yo también Yo voy a usar Este agua de belleza De Caudalie Que me va muy bien Y también sirve Para finalizar Fantástica Este agua De belleza De Caudalie De verdad Yo he gastado De este agua Como tres botes Ahora es verdad Que hace tiempo Que no la compro Pero es que es fantástica Es cara Es cara Os lo tengo que decir Pero es que es un agua De belleza Que hidrata Que te sirve Para antes del maquillaje Mientras te maquillas Para finalizar el maquillaje Es una pasada Y mira Viendo este vídeo Igual me la vuelvo a comprar Porque me gusta mucho Huele como a hierbecitas Huele a campo Empezaba bien Yo no tengo ese agua De belleza Pero lo que si tengo Es el mist De Yepoda Que siempre os digo Que sirve Cuando os habéis hecho La rutina Pero no os vais a maquillar Al instante Si es la rutina Por la mañana Y os vais a maquillar A mediodía O por la tarde Para volver a refrescar Tu piel Para darle otra vez Ese aspecto De hidratación Y de jugosidad Como no tengo ese Ahora uso este Que me gusta Tanto o más Y que es más económico Ya sabéis que se me rompió El botecito Pero nada No os preocupéis Que yo voy con mucho cuidado Además lo colé No tiene cristalitos Nada Simplemente me pongo Un poquito En las manos Y hidrato Mi piel Se agita un poquito Para que se mezclen Todos los componentes Nos la aplicamos Dejamos que absorba Un poquito Ya está Lo primero que vamos a utilizar Es un corrector Yo en este caso Me gusta mucho usar El de NABLA Yo tengo dos tonos Uno es el Ivory Que es el más clarito Y el otro Es el Cream Beach Yo uso el Bait Para todo lo que es La oscuridad de la ojera Y el Ivory Que es el más clarito Para darme unos puntos de luz En ese caso Usaba dos correctores De NABLA Que ahora en este momento No tengo Es verdad que eran buenos correctores Pero que dejaban la ojera Un poco reseca A mi parecer No iba mal encaminada Porque sigo haciendo lo mismo Es decir Para neutralizar la ojera Siempre uso un tono más rosado Y para iluminar Uso un tono más claro Que es realmente Como queda bonita la ojera Porque Si tienes la ojera muy oscura Y no la neutralizas antes Lo que te va a pasar Es que cuando tú te pongas El corrector clarito Porque creas que Poniéndote un corrector claro Va a desaparecer tu ojera Vas a conseguir Que tu ojera quede gris Y lo que hay que hacer antes Es eso Primero neutralizarla Y luego iluminar Yo en este caso Voy a usar Para neutralizar Este de W7 Que es un tono Como rosadito Que va muy bien Y para iluminar Pues voy a usar El canvas Que me gusta muchísimo Está bien Porque como no me voy a poner Base de maquillaje Usas un poquitito Más de corrector Porque lo tienes Como que expandir Por todo Y voy a usar La misma brochita La setting brush De Real Technique Que realmente Esta brocha Es multiusos Primero neutralizo Ahora quizás Uso un poquito Menos de corrector ¿Veis? Para neutralizar Y lo que hago Antes de ponerme Todo el corrector Primero difumino este Y luego ya me pongo La iluminación Porque además Así veo Si realmente Me hace falta Más producto O no Me lo subo también Un poco al párpado El arco de cupido Y un poquito En la barbie Y ahora Con una brochita Pues nos lo vamos A esparcir todo Bueno no sé Si podéis llegar A observar Simplemente con este paso Y con el poquito De corrector Que hemos puesto Es que te neutraliza La ojera de maravilla Me encanta este corrector Y es muy económico Una vez tenemos Neutralizada La ojera Ahora sí que podemos Darle esos puntos De luz Yo en ese caso Pondría un poquito Aquí Que tengo además Aquí una manchita Aquí Para elevar el rostro Es como si le diéramos Puntos de luz Este poquito Yo creo que antes Usaba bastante más Y lo vamos a difuminar También con la setting brush Para que veáis Lo buena que es esta brocha Mirad solamente usando corrector Como cambia ya tu piel Sin tener que usar base de maquillaje O este maquillaje No maquillaje Lo uso en muchos momentos De mi vida Porque es verdad Que hay veces Pues que no me apetece Ponerme una base de maquillaje Simplemente me apetece Corregir un poquito Pues lo que es la ojera Las manchas Un minuto Y ya te ha cambiado Totalmente el aspecto Sigue encantando Y lo sigo haciendo Seguimos A ver que hace esta muchacha Ahora mientras se está Asentando Que cree sus pliegues Naturales la piel Lo que vamos a hacer Rizar nuestras pestañas Yo tengo este rizador De W7 Es hora de rizar las pestañas Yo en este caso Tengo un lifting de pestañas No me haría falta Porque ya las tengo rizadas Pero lo voy a hacer igualmente Ese rizador de W7 No me gusta absolutamente nada Es más Ya no está en mi colección No os lo aconsejo Para nada Este Este es Pero si no me equivoco Es de la marca Vettel Y va muy muy bien Está por aquí Chirimiri Chirimiri Déjame grabar Mira Está aquí Mi hermosa Chirimiri Que no me deja nunca ¿Por qué no me dejas grabar? Déjame grabar Es un paso Bastante bueno Porque lo que hace Es abrir mucho Muchísimo La mirada Vamos a ver Qué más hace Y nos vamos a hacer las cejas Como lo que queremos Es hacer algo Súper sencillito Con esta Máscara de cejas De Deli Plus Las voy a peinar Y a sellar Para que no se me muevan Los pelitos Pues ahora Lo que me hago O me hacía Que sigo haciéndomelo Es maquillar mis cejas Ahora es verdad Que me las maquillo Mucho más Porque ahora Me gusta llevarlas Como más laminadas Más peinadas Y antiguamente Solo les daba Un poquito de color Y un poquito de fijación En ese caso Usaba el de Deli Plus Que es el que voy a usar También aquí Está muy bien Este gel fijador Porque si realmente Tú tienes ya La ceja Muy tupida Con muchos pelitos Simplemente con esto Fijarlas Y que tus pelitos Estén bien peinados Me las voy a peinar Y a fijar No es de mis preferidos Ya os lo digo Porque como que sale mucho Al principio Y te deja Manchurrones Pues ya tendría Mis cejas Maquilladitas A ver Que sigue haciendo Esta muchacha Con un polvito Translúcido El que tengáis Yo tengo los de RCMA Que me van muy bien Porque no aportan color Son transparentes Y me sellan muy bien Para que no se mueva El corrector que hemos puesto Nos aplicamos los polvitos También en los párpados Y en todo donde Hayamos puesto El corrector Lo que hago es Sellarme el corrector Para que no se mueva Y se lo sella con polvo Y me lo sello Se lo sella Ni que fuera otra Y me lo sellaba Con los polvos De RCMA Los sigo teniendo Y son buenísimos Muy buenos Yo los compré Por Amazon Pero ahora tengo Otros que me gustan Mucho más Que son los de Goti Yo en este caso No sellaría Aún así Lo voy a hacer un poco Para seguir este tutorial Que hacía antes Pero no me voy a sellar Todo el rostro No me voy a sellar Todo donde me he puesto Porque realmente Creo que no me hace falta Y además El corrector De Technique Es bastante sequito Y si me lo sello Como que queda Un poquito más acartonado Aún así Lo voy a hacer Estos polvos De Goti Si tenéis Piel seca Os van a ir genial Porque de verdad Os lo digo No acartonan Sellan muy bien Y te dejan Como una especie De filtro Que es fantástico Voy a coger La misma brochita Cojo un poquito De producto Quito el exceso Simplemente voy a sellar El corrector Pero no mucho Como os digo Porque no quiero Acartonar Estoy cogiendo La mínima expresión Muy muy poco Listo No quiero Absolutamente Poner más polvo En mi cara Porque sinceramente Creo que el polvo Envejece Creo que cuando Llegamos a una edad Tienes que empezar A usar menos polvo Y más cositas En crema Para que tu piel Se vea como jugosita Fresquita Porque lo que le pasa A tu piel Cuando empiezas A envejecer Es que tiene Menos colágeno Menos elastina Menos ácido Y albrónico Menos todo Tienes que intentar Devolverle Como esa jugosidad Y si lo usas Todo en polvo Ahí pues no Tiene jugosidad Tiene la cara Empolvada Que para ciertas ocasiones Está muy bien Pero que realmente Te envejece En el rostro Un montón Ahora nos vamos a aplicar Un poquito de color Voy a usar Estos polvos De Kiko Estos los tengo Hace mucho No creo que ya estén Es el Perfecting Bronzer A darnos un poco De colorcito De la colección De Kiko La Cherming Escape Esta de aquí Yo creo que todavía La podéis encontrar Este es en el tono 02 Y este bronceador Es una pasada Una pasada De verdad os lo digo Es bonito Es útil Es construible Modulable Llámalo como quieras No deja parches Lo voy a usar Con la misma brochita Realmente Usaba Bronceador A destajo Hay Traca 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 Ahora tampoco Lo uso así Me estás clavando Las uñas Me estás clavando Las uñas Venga Que quieres A mi me gusta Marcar el pómulo Como todo el mundo Pues para que te haga La facción Más delgadita Pero antes lo usaba Como ahí Venga Como si no hubiese Un mañana Y ahora Todo lo contrario Ahora simplemente ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué susto? Ahora simplemente Me lo pongo En este cachito Eso lo que hace Es subir el pómulo Que tus facciones Se vean Pues un poco Con efecto lifting Me pongo un poquito Siempre En la raíz del pelo Pero no paso O sea Hay que decir Yo en el moflete No me pongo bronceador ¿Veis? Solo aquí Es muy bonito Este bronceador Mucho Así que me pongo En el contorno De la papada Y me pongo también Un poquito En la nariz Para contornear Este es el bronceador Y así es como me lo pongo A día de hoy Tres años después Yo creo que He mejorado mucho La técnica Queda como más levantado Este lado Porque hemos hecho Aquí la sombra Con lo cual Queda el pómulo Más levantado Hace el efecto lifting Y queda muy muy bien De verdad Si es que siempre os lo digo Menos es más Hacedme caso Nos vamos a aplicar Un poquito de colorete Yo voy a usar este De la marca Hipolergénica de Belle Es el Magic Glow Es así Rosita Ese colorete Tampoco lo tengo Es más Ahora me gustan Mucho más Los coloretes potentes Porque me he dado cuenta Que realmente A mi rostro Le pega un buen colorete Porque al ser Pálida de piel Al ser rubita Si encima La palidez O aún más Poniéndome un tono Rosita Rosita Palo Como que no le doy vidilla Y ahora a mi me gusta Que se note Que se ve ahí Un buen colorete Me gusta ser heidi Si Me gusta Yo voy a usar Estos de Very Vegan Este colorete Es una maravilla Tenéis Mate Y satinado Y si lo queréis mezclar Perfecto Este es en el tono Fresia Y es Mega bonito Muy bonito Muy bonito En ese vídeo Yo uso Una brocha Como estas Que son Las típicas brochas Que cuando vas a comprar Es la brocha de colorete Esta De toda la vida Redondita A mi esta brocha Realmente ya no me gusta Para el colorete Como os digo Las cosas evolucionan Y una vez Viendo una masterclass De un maquillador Que es José López Que es una maravilla De maquillador Él decía Que para aplicar colorete La mejor herramienta Era Este tipo De brochas Que son Lengua de gato Pero más gorditas Es que te lo dibujas Solo Y simplemente tienes Que arrastrar O dar toquecitos Ya estaría Yo para aplicar El colorete Uso este tipo De brochas Solamente este Son una pasada Ya sabéis que Casi todas las brochas Que yo uso Son de A-Show Que por cierto Me han mandado Tres paquetes De brochas de A-Show Que os voy a enseñar Porque han sido Regalitos de Papá Noel Hay dos Que tengo repes Ya sabéis Lo que eso significa ¿No? Vosotras si no estáis suscritas Suscribiros a mi canal Se avecinan Muchas Muchas Sorpresas En este 2022 Muchísimas Ahí lo dejo Otra cosa Que antes hacía Y que ahora No hago Y es Sonreír Cuando me aplico El colorete Siempre se nos ha dicho Siempre Que sonriamos Para aplicarnos El colorete Y que nos pongamos El colorete En la manzanita ¿Qué pasa cuando tienes Una cierta edad? Como todo en esta vida Llega la ley De Newton Y Todo cae No se libra nada Y entre Una de las cosas Que se cae Son tus pómulos ¿Qué pasa si yo Sonrío Y me pongo aquí El colorete Que cuando dejo De sonreír Mi colorete Ha bajado ¿Para qué quiero Tener yo colorete Aquí? Oiga ¿Para qué? Con lo cual Ahora como me aplico El colorete No me lo aplico Tan cerca De la nariz Me lo aplico Más en el pómulo No sonrío Y simplemente Lo deposito Donde yo quiero Que esté el colorete Que es De la mitad De mi iris Hacia la sien Con este tipo De brochita Como os he dicho Y voy dibujando Lo que es el pómulo ¿Veis? Así queda La mejilla Sonrojada Con colorcito Pero es que si yo Realmente Ese sí Me lo aplico aquí Y dejo de sonreír Es que me llega casi a la boca Por eso hay veces Que hay trucos de belleza Que tú puedes Llevar a cabo Pero hay veces Que no Que no Que no sirven Los tienes que Adaptar A tu rostro Y en ese caso Yo no digo que una niña De 18 años O de 19 años Se lo pueda hacer así Porque sí Porque ella va a sonreír Le va a salir la manzanita Va a dejar de sonreír Y va a seguir teniendo La manzanita En el mismo sitio Pero llegas a una edad Que las manzanitas Se caen Lo que sí hacía antes Y hago también ahora Es ponerme un poco En la nariz Me encanta colorear Mi nariz Creo que le da Un aspecto más juvenil Voy a coger el que es Más satinadito Para poner un poquito encima Y dar así Un toque de brillo Perfecto Me encanta el colorete Si es que ya lo sabéis Un poquito de iluminador En la parte alta De los pómulos Para resaltar un poquito En la nariz En el tabique En el arco de cupido Usaba en ese vídeo El Glowcomotion Que ya no tengo Pero que es muy buen iluminador Me sigue gustando igual Pero lo terminé Y como tengo 200.000 iluminadores Pues vamos a empezar a gastar Antes de comprar más Aunque sabéis que siempre compro Pero ya compro Diferentes Para no repetir Voy a usar este de Catrice Que es uno de mis favoritos Es una pasada de iluminador De verdad Muy bonito Este es en el tono 010 Antes usaba una brochita Así angular Pero es que esto realmente Es enorme Ahora no uso este tipo de brochas Ahora uso brochas pequeñitas Tipo así Esta también es de A-Show Esto es una maravilla Es pequeña Es precisa Pone el iluminador Donde yo quiero que esté No en toda mi cara En lo alto del pómulo Mirad que bonito Es que es una pasada Este iluminador Que sí Que si tienes textura Granitos Y te pones un iluminador encima Va a resaltar Que si tienes arrugas Va a resaltar Pero que a mí me da igual Me pongo un poquito Aquí En la punta de la nariz Un poquito En el tabique En el arco de cupido Así es como yo me aplico A día de hoy El iluminador Que no quiere decir Que dentro de un año Dos meses Tres meses Cambia la táctica Porque como sabéis Esto es prueba y error Y a veces pruebas Otra cosa que te gusta Mucho más Y das con lo tuyo Una sombrita Yo voy a usar esta De Major Made De W7 Que son todos tonos mate Para hacer Así looks de diario Rápidos Me hago un maquillaje Súper sencillo Ahora Igual lo trabajaría Un poco más Ya no tengo esa paleta De W7 Fue una de mis primeras Y de mis favoritas Pasó a mejor vida Pero mira Tengo una bastante parecida Que es otra de mis favoritas Que es esta de Eye Heart Revolution La de los pingüinitos Que me encanta Y tiene unos tonos Que son Súper bonitos Muy bonitos Voy a coger Igual que hice En ese tutorial Y a escoger Uno así Más blanquito Para darle luz A la ceja Es una cosa Que me sigue gustando hacer Con un tono vainilla Un tono más clarito Como que te dibujas El arco de tu ceja Y lo que hago es Barrer hacia abajo Para que se vaya difuminando Porque claro Si te pegas ahí Una cosa blanca Pues tampoco queda bonito ¿Vale? Así parece que queda La ceja más levantada Ópticamente Y simplemente Le hemos puesto Un tono clarito Debajo No me gusta mucho Usar tonos Con brillo Debajo de la ceja Me gustan más bien mates Y este es ideal En ese tutorial Lo que hago ahora Es coger un tono Así como Rosita Bueno en el vídeo Digo rosita amarronado No me acuerdo cuál era Pero bueno Rosita Y lo aplico En todo lo que es El párpado móvil Vamos a hacer exactamente Lo mismo Para dar un poquito De color Y unificar Todo el color Del párpado Yo ahora Realmente Sí que cogería Que tardas Dos segundos y medio Un tono más oscurito Para dar un poco De profundidad Voy a coger En este caso Este de aquí Y me voy a dar Nada Un poquito Un poquito Simplemente Aquí al final Del ojo Para crear un poco La estructura Porque es que si no Me da a mí la impresión Que el maquillaje No queda pulido No queda terminado Tono que sea Un poco más oscuro Del que te has puesto Evidentemente Pues porque si no Que gracia tiene Ninguna Y simplemente es Dibujar un poco Lo que es tu cuenca Darle un poco De profundidad Que esto tarda Dos segundos y medio ¿Veis si cambia? Con este simple hecho Se ve un maquillaje Mucho más trabajado Y mucho más bonito Simplemente con el hecho De oscurecer un poco Lo que es El final de tu ojo La V externa Es que cambia El 100% El maquillaje Otra cosa que no hago En ese vídeo Es darme un punto de luz En el lagrimal Que ahora pues sí Me gusta hacer Con uno que tengáis Así de brilli brilli Con el iluminador Que habéis usado Cogeis un poquito Y os ilumináis Un poco La zona del lagrimal Esto lo que hará Es que tu mirada Se abra mucho más Y parezca que tengas Pues eso La mirada más despierta Y mucho más bonita Y otra cosa Que hago ahora Que tampoco hice O no hacía Es maquillarme La línea inferior De pestañas Creo que ahora Me queda el maquillaje Inacabado Si no lo hago Me gusta muchísimo Y es más Así disimulas Si tienes Como yo por ejemplo Arruguitas En la parte inferior Disimulas un montón Yo cojo El mismo pincelito Pequeño Y me maquillo La parte inferior Uniéndolo Con lo de arriba Hay veces que me gusta Mucho más marcado Mucho más grande Mucho más pequeño Pero siempre Me maquillo La parte inferior del ojo Siempre No me digáis Que no se ve mucho más bonito El maquillaje Así Hemos tardado exactamente Yo creo que Un, dos, tres segundos más Pero es que queda mucho más trabajado Y queda mucho más bonito Mucho más Solo nos quedaría Aplicar la máscara de pestañas Yo en este caso voy a usar La Volumen Style De Essence Me encanta Porque te dejo unos pestañones Ahora me pongo máscara de pestañas Esa era de Essence La Volumen Style Me gustaba muchísimo Es verdad que no Repetí un par de veces con ella Pero salen nuevas máscaras Y ahora por ejemplo Si os tengo que recomendar Una de Essence Os recomiendo esta Esta es una maravilla Es una de las últimas Que ha sacado Es novedad Esta es Waterproof Ya sabéis que yo prefiero Las máscaras de pestañas Waterproof Una porque me aguanta El rizo muchísimo más Mucho más Y dos Pues porque como tenemos Que seguir llevando Nuestra amiga la mascarilla Y eso se generan ahí Vapores Vapores que van subiendo Hacia arriba Si no es Waterproof Te digo yo Que acabas con unos churretones Y más si sudas Yo por eso prefiero Una máscara de pestañas Waterproof Y esta me gusta mucho La verdad Así serían Como han quedado Los ojos Creo que Hay un poco de diferencia Y tampoco he tardado Muchísimo más Y ahora lo que hago Es maquillarme los labios Lo que uso Es como una especie De gloss Con brillo Hice de clatering Y lo saqué De mi colección Pero voy a ver Si tengo alguno parecido Vale No tengo ninguno así parecido Porque es que yo ahora No soy muy de glosses La verdad Pero Si que me gusta mucho Este que es de goti Este es un poco Voluminizador Pica bastante Pero te deja unos labios Muy bonitos Porque lo que te hace Es que empieza a circular La sangre de tus labios Y entonces como que Se encarnecen un poco Y es fantástico Me encanta Música Muy bonito Al principio Creo que me picaba Mucho más Nos vamos a poner Un poquito De caudalí De este agüita Para refrescar El rostro Yo en este caso Usaría La de Yepoda Si no se me hubiese Estropeado Si no se hubiese Roto Como se ha roto Y ahora pues no tengo ganas De traspasarlo A otro sitio Voy a usar esta Que también me gusta Es de Evoluderm Es anti-age Y va muy bien Bueno pues Aquí tenéis Los dos resultados Yo creo que Hemos mejorado Con los años ¿Verdad? Tanto en técnica Como en muchas cosas ¿Verdad? Bueno Dejadmelo aquí En los comentarios Que os parece A vosotras Si hemos mejorado O si somos la misma Yo creo que no Que hemos mejorado Me ha gustado mucho Hacer este vídeo Volver a recordar Hace tres años Que tampoco hace tanto Y después de tres años Constantemente Usando productos Maquillándome Casi a diario Pues oye Pues coges una destreza Que antes no tenías Es así Es que todo lo hace La práctica Todo Y el conocer muy bien Tu rostro Ya habéis visto Esto es un maquillaje Que yo me hago Y me sigo haciendo Prácticamente Muchas muchas veces Muchísimas Que queda muy bien Muy resultón Con cuatro o cinco cositas Que hemos usado Y queda muy bonita La piel ¿No os parece? Déjame aquí en los comentarios Que te ha parecido este vídeo Cuéntame Cuánto hace que me conoces O cuánto hace que me sigues Y si has notado Cómo he evolucionado Cuéntamelo Que me da mucha curiosidad Saber tu opinión El próximo vídeo de la semana Que viene También será el jueves El viernes Es 31 Que es noche vieja Que ese día es Para divertirse Y no para estar pensando En ver vídeos de YouTube La verdad Y haremos otro El domingo Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Evidentemente Este no mancha Porque es un gloss